Presidente, fíjese, usted hablaba de la mejoría. Diariamente los servicios públicos se ven afectados. Las oposiciones, usted lo mencionaba muy bien allí, dicen que es parte de la negligencia del gobierno nacional. Hace algunos días vimos un ataque en el estado de Aragua, una subestación. El día viernes, cuando usted iba o salía ya para México, se realizó un ataque allí también a la plataforma del Banco de Venezuela. ¿Qué responde el presidente Nicolás Maduro a esa aseveración que realizan las oposiciones de la negligencia para los servicios públicos en el ámbito del estado y qué está haciendo el gobierno nacional para dar solución a esos problemas? Sin lugar a dudas, ha habido un incremento mientras nos acercamos a la fecha de la campaña electoral y de las elecciones y se desarrolla la mesa de diálogo de México. Ha habido un incremento de la guerra contra los servicios públicos y quiero denunciar esa guerra contra los servicios públicos de los sectores extremistas pagados con dólares traídos de Colombia. Una desesperación del gobierno narcoparaco de Iván Duque por perturbar la vida interna del país, las megaelecciones, la paz del país, las negociaciones de paz de México. Esa es la verdad. Ahí están las pruebas. Un ataque contra una estación eléctrica de gran importancia de Aragua. La volaron, la quemaron completa, quedó en ruina. Y eso afectó el servicio eléctrico varios días. En 72 horas le pusimos el servicio eléctrico al pueblo de Aragua, pero eso creó flirqueo y problema en toda la región centro-occidental. Y entonces salen ellos, la derecha, en todas sus partes, todas las partes de la derecha, sale a decir, es el gobierno, es la revolución. Es una estrategia maquiavélica, perversa, muy criminal. Tira la piedra y esconde la mano. Tiras la bomba y acusas a la víctima de victimario. Explotan centrales, estaciones, eléctricas, para dejar el servicio, como lo vivimos en 2019. Dejar el servicio golpeado. Y nuestra tarea es restituirlo como lo hemos restituido inmediato. También el fin de semana, sábado, domingo y ayer, hubo un ataque allá a líneas de interconexión y transmisión en el Zulia. Y le hemos entrado con fuerza. La campaña electoral de ellos no es una campaña, es una guerra contra el pueblo. Ellos van delineando una guerra por debajo, invisible, silenciosa. Tiran la piedra y se hacen los locos. Y lo han recrudecido en los últimos días. Y nosotros hemos repostado. Así fue el ataque. Le he pedido a la vicepresidenta, Delsio Rodríguez, que en las próximas horas, saque las pruebas del ataque brutal al sistema informático del Banco de Venezuela, el mayor banco del país. Que lo sacó de circulación cinco días. Fue un ataque durísimo. Así como nos pasó en el 2019, el ataque eléctrico era para dejarnos sin luz 30 días al país. Pero nuestros técnicos, científicos, profesionales, trabajadores, se pusieron en la tarea y logramos ir levantando parcialmente y después completamente todo el servicio. Así también, bueno, todos los técnicos entraron, gente de gran preparación profesional, científica, a levantar la plataforma y después actualizar, como se ha explicado, actualizar día por día, todos los días, en que estuvo fuera de servicio. Porque después, cuando se activaron ayer, a las dos de la tarde, todos los servicios, hubo gente que le aparecieron algunas cuentas modificadas. Todo eso se va a resolver. Y le he dicho a la ministra de Finanza y vicepresidenta, Delsi Rodríguez, que le rinda cuenta al pueblo y muestre las pruebas. Analizábamos, Diosdado, Jorge Rodríguez, compañero, el objetivo del ataque al Banco de Venezuela no solamente es crear molestia, crear indignación, rabia, no solamente es eso. El ataque es contra el Bolívar Digital, Julio, porque el primero de octubre entra el nuevo Bolívar Digital en funcionamiento. Y porque tenemos el objetivo este año, tenemos que cumplirlo, avanzar en su cumplimiento, de 100% Bolívar Digital. 100% de las transacciones, vía digital. Ese es el golpe. Como el otro día, yo señalé de manera indirecta, porque no dije los nombres, unos bancos privados venían saboteando el servicio para que la gente no pague a nivel digital con su tarjeta, sino que saque sus bolívares o sus dólares y tenga que pagar en efectivo. Eso lo venían haciendo. Entonces, el centro de guerra que tiene esa derecha, oculta, terrorista, atacó el Banco de Venezuela para afectar el objetivo de Bolívar Digital 100%, para intentar retardar el logro del primero de octubre que Venezuela elimina 6-0 y pone el Bolívar Digital en pleno a funcionar y a recuperar los ingresos de los trabajadores. Esa es la verdad, Julio. Han reactivado, reanimado, se acerca una fecha electoral y además quieren sabotearnos. El espíritu de estabilidad y paz que nos está llevando al diálogo de México. Hay desesperación entre el narcoparaco Iván Duque y sus aliados terroristas dentro del país. Son enemigos de Venezuela. Iván Duque, en primer lugar, enemigo de Venezuela. Y está detrás de todas estas conspiraciones y de todas estas cosas. No han podido ni podrán jamás. Se lo decimos una y un millón de veces a los enemigos de Venezuela. Nosotros protegeremos a nuestra patria. Y a cada golpe vendrá un contragolpe demoledor. Eso, por ahora, Julio. En las próximas horas, además, mostraremos otras pruebas de otros servicios públicos, de otros sectores, bueno, que han sido saboteados. Ustedes verán. Nosotros trabajamos siempre con la verdad por delante. y siempre con un solo objetivo, proteger a nuestro pueblo de estos terroristas perversos y dañados que desde la derecha le hacen daño a nuestro pueblo. Julio, sigue el ping-pong, pues. Tic-tac, ahora te toca a ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!